Muy buenas aires y bienvenidos al primer vídeo de esta nueva sección chicos, la sección en la que pruebo videojuegos, vale, de Android, de ordenador, de lo que queráis, de lo que me dejéis en los comentarios Así que chicos vamos a darle caña, bienvenidos a World of Tanks Blitz, vale, juego de Android, vale, ya lo estoy aquí, bueno, estoy en la elección del carro Y me parece que voy a coger Japón, vale, no sé por qué, pero me llama la atención Japón, siempre me ha gustado Japón mucho, vale, siempre lo he dicho, me gustaría ir a Japón algún día Así que voy a coger Japón, vale, vamos a darle a comenzar el juego porque me parece que empezamos ya, me hubiera gustado tenerlo con el título y tal Pero se ve que ya empieza el primer, ahí está, la music, tío, la música, digo, ¿no sale música o qué pasa? O sea, sí sale música, sí sale música, pues como digo, es el primer, la primera partida, supongo que serán contra bots o yo que sé, tío Me parece que es Battle Royale, es tipo Battle Royale con, eh, vale, ahí, vale, como digo, Battle Royale con tanques, vale, pero bueno Vamos a hacer el tutorial en un momentito y le damos caña al primer juego, eh, a la primera partida, vale, venga, vamos a ver, ¿qué creo que está pasando aquí? Apunta al búnker, aquí O sea, yo estoy para controlar tu carro Vale, pues vamos Tío, 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 esto es súper chungo, eh, es súper chungo, chaval ¿Ya tengo que cargar? Cargando cañón Dispara Bien Ojo Un poco he matado, eh Vale, fuera ¿Y ahora qué? Vamos para allá, ¿no? ¿Un tiro solo? ¿En serio? ¿Solo un tiro? Dios, un poco lento es, eh, el juego un poco lento es, eh Podría disparar más rápido, tío No puedo darle Ah, vale, tengo que ir aquí, aquí, para el lateral, vale, para darle al lateral Vale, vamos para allá, vamos para allá Vamos para allá Vale, fuera ¿Y ahora? Qué buena, te he dado, te he dado, te he dado Al lateral Ahora Ah Cuidado, 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 cuidado Ahora, 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 ahora Venga, carga, 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 carga Te la has comió, te la has comió, te la has comió Te la has comió Vamos Ahí, 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 ahí Pum Pum Bien Vale, tutorial hecho Vamos, vamos Venga, ahí quiero jugar Venga, ahí quiero jugar Vamos allá Quiero jugar Venga, vamos allá Los recursos para los vehículos de nivel 1 Se han añadido a la cola de descargas Vale, pues descarga 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 ¿Por qué no descarga? Mejoras ¿Puedo mejorar esto? ¿Puedo mejorar esto? Sí, puedo mejorar esto Descargando recursos Se están descargando recursos Para entrar a la batalla Cuando se convierte la descarga Se activa el botón batalla O sea, que ahora tengo que esperar A que se descargue Me cago en toda la mierda Dos horas después Oh, batalla, batalla, batalla Vamos allá Eh, no está mal No está mal, eh Cinco segundos, tío Cinco segundos para poder entrar, eh Vamos allá Recomendamos mantener el dispositivo así Vale, muy bien Venga Esperando jugadores Venga, vamos para allá Se da contra bots Ojo por ahí Ojo por ahí Ojo por ahí He visto uno, he visto uno He visto uno por ahí No le he dado, no le he dado No le he dado ¡Wow, que le he dado! ¡Le he dado, le he dado, le he dado! La kill es mía, la kill es mía ¿Hay uno? Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado Le he dado ¿Puedo pasar? ¿Por aquí? No, no puedo pasar, no puedo pasar No me he enterado de nada Ojo por ahí, ojo por ahí Ojo por ahí que ahí hay uno Hay dos, hay dos, hay dos ¡No, mierda! ¡Oh, mala, 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 mala! Me están dando, me están dando Me están dando Cuidado que me están dando, eh Cuidado que me están dando, eh Ese te voy a ir fuera Ese te voy a ir fuera ¡Vamos! ¡Toma ya! Te las comió, te las comió, te las comió Te las comió Buenísima Buenísima Vamos Dios No me entero ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Esta, esta, esta! No le he dado, no le he dado Descargando recursos Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Hacho, mami, eso, movimiento Madre del amor, hermoso Dos mil años más tarde Madre mía, por Dios, tío Esto no termina nunca Se ha quedado ahí en 454 Y no termina nunca Bueno, pues ya que la descarga no termina Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y si ha sido así Espero que le deis a muchos likes Y me podéis dejar un comentario abajo También recordad que os podéis suscribir a mi canal Y me podéis seguir en Twitter En Instagram En Discord Y en Twitch A la descripción Tenéis todos los meses así ¡Adiós!